¡Hola, amiguitos! ¡Qué maravilla vernos de nuevo! ¡Aprendamos la tabla del 6! ¡Es muy sencillo! 6 por 1, 6 6 por 2 son 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 60 ¡Muy bien! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! 6 por 1, 6 6 por 2 son 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 40 6 por 10, 60 6 por 3, 18 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 40 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 60 6 por 1, 54 6 por 5, 54 6 por 6, 48 Si ya te aprendiste la tabla del 6 y quieres que te mande un saludo en el próximo video, Escribe tu nombre y tu ciudad en la sección de comentarios Y no olvides suscribirte al canal para vernos pronto y aprender matemáticas de forma divertida No me quiero ir sin antes mandar unos saludos muy especiales para... Yair de Chiapa Y a Valentina Barragán Campos Y a Auri que tiene 7 años Y nunca olviden, aprender matemáticas puede ser muy divertido si tú te lo propones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!